Se me está ocurriendo que la aparición de ese He-Man que salió de la nada es una reminiscencia de cómo los Ancestros y su poder desaparecieron misteriosamente. La conclusión es clara. ¿Lo es? Skeletor dedujo hábilmente que He-Man debe haber obtenido de algún modo el poder de los Ancestros. Y para conseguir ese poder solo tengo que capturar a He-Man. ¿Cómo lo hallaremos? Por el olor. He-Man, tienes que ayudarlo. He-Man puede manejar esto él solo. ¡No, no, no! ¡Ay, me vieron! Veo todo negro a mi alrededor. Adiós, mundo cruel. Quiero decir que estoy bien. Solo ocasionaste daños al ejército de entrenamiento de He-Man. Estos son robos. ¡Ah, te entiendo! Villanos falsos. Lava falsa, del mar. No exactamente, los ríos de lava sí son reales. Captamos su olor, pero solo encontramos esto. Es una prensa de niño con el escudo real. Sin duda es el hijo de Randor, el joven príncipe Alan. Tus abuelos son impresionantes. No distinguen a un joven de 16 años del hombre más fuerte del universo. ¡Pierdes pelo! ¡Pierdes pelo! ¡Pierdes pelo! ¡Pierdes pelo! Entonces, si He-Man no puede ser olfateado, ¿cómo podemos hacerlo tan bien? Estoy hablando de su hijo, el príncipe. ¡Observe! Mi nueva arma, y tú la construirás para mí, Triclops. ¿Qué te pareció ese movimiento, eh? Impresionante, pero claro, tú eres muy bueno huyendo de las cosas. ¿Cómo dices? ¿La batalla con el esqueleto para empezar? Tenía mis razones. ¿Qué razón puede ser más importante que proteger el reino? Te asustaste. Vaya, eso no fue muy... Solo ella, mi padre también. Los dos piensan que me acobardo en batalla. Adam, por ninguna circunstancia puedes revelar que tú eres He-Man. Sí, ya lo sé. Eso no es razón para que yo, yo, el príncipe Adam, no pueda demostrarles que no soy ningún cobarde. Sé que soy He-Man, pero tal vez él no sea necesario. He-Man siempre será necesario. Ah, solicito permiso para ir a mi pueblo. Por supuesto, Strato, ¿sucede algo en Nadion? Mi pueblo se ha enredado en una disputa con los residentes de Andrinos quienes bloquearon nuestras rutas aéreas. Esa disputa puede convertirse en algo mucho peor. ¿Por qué no traes a ambas partes a mi corte? Con gusto sería un moderador. Los Andrinos son personas insulares y desconfiadas. Deben ser tratados con... Delicadeza. Creo que lo he comprendido. Ve buenos tratos y manejalo como tú consideres mejor. Y para enseñarle a los Andrinos que tienes mi apoyo, lleva contigo a otro de los amos. No me voy a negar. Y yo quiero ofrecerme. No, Adam. Ya es tiempo de que se convierta en hombre. Esa es la debilidad del príncipe Adam. Sí, le falla el pie izquierdo. Hablo de su ego menso, su tonto orgullo. No será difícil atraer a Adam a una situación donde pueda ser capturado y luego podremos... No necesitará traerlo, señor. El príncipe ha sido visto cruzando el mar de Rakash junto con ese guerrero Stratos. Si ellos están atravesando el mar de Rakash, entonces no hay duda de que se dirigen al pueblo de Stratos, Avion. Y ahí serán emboscados por los hombres de Skeletor. Pero ellos pueden alejarse volando. Pues pícate que no. Él se quedará y peleará a toda costa. Adelante está el Ojo de Sarcaín. Debemos atravesarlo para llegar a Avion. ¡Príncipe Adam! ¡Huye y sálvate! ¡Ni lo sueñes! ¡No, no, huyo! ¡Sorpresa! ¿Qué es eso? ¡Dejaron un regalo! Adam ha sido hecho cruzando por su heredad. Debemos enviar a He-Man a la montaña serpiente. No, es la espada de Adam. Llama a Manacard. He-Man llegará en cualquier momento. No cuenten con eso. ¿Qué tanto cuchillera? Ah, nada. Más le vale por tu bien. Y las posibilidades de que He-Man se presente son igual a cero. ¿Adam es He-Man? Quien no puede convertirse sin su espada de poder. Esta es tal vez la misión más importante que hayas tenido. Sí, Kinder. Así que no, Fighter. Tú también irás. ¿Aún? Tu participación en esta misión no es opcional, Lorco. Hola, Pantor. Es que el Thor debe haberle quitado su comida. Se ve un poco débil. ¿Kringer? Espera. Mierda. Date prisa, porque el tiempo se agota. Tenemos compañía. ¡He-Man! ¿He-Man? ¿Qué? ¡Oye! Entonces quita la lava, este lector. ¿Para qué molestarte? Lo mismo de siempre. O te salvamos el cuello o debemos huir. Dila, observa esto. Bueno, eso es todo. Yo tenía planeado guardar esta belleza para He-Man. Pero, ¿por qué no usarla ahora? Tranquilo, Gringer. Ya no te verás así por más tiempo. Por el poder de Gringer. ¡No te verás! Ya que era He-Man a quien esperaba. Tu deseo se ha cumplido, Esqueletor. Otro día con más calmita, He-Man. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué fue todo eso, He-Man? Así son los gatos, Ran-Man. Les gusta perseguir cosas. Pero creo que ahora te has dado cuenta de que He-Man siempre será necesario. Igual que Adam es secretamente en He-Man, las personas no son necesariamente lo que parecen. Así que no juzgues tan rápido a los demás. Podrían sorprenderte poseyendo habilidades y fuerzas que no se notan a simple vista. ¡Hasta la próxima!